En el capítulo anterior, queridos amigos, después de Ming-Murray haber seducido a nuestro noble Stanislao, recibe la llamada de Ceci de Mercury, informándole que el plan había dado resultado. El intruso había sido atrapado. Ming-Murray, a toda prisa, se dirige a la mansión Murray. Ming-Murray se monta en su coche y salen a todo trotado. Pasa en el camino, trata de llamar a Ceci de Mercury para más detalles sobre lo que tenía que hacer. Pero infurtuosamente, Ceci no responde. Ming sospecha que algo muy grave está pasando dentro de la mansión Murray. Y ella, audaz e inteligente como siempre, recurre a su mejor opción. Su tío, el gran magnate italiano, jefe de la mafia europea, Pipino Dicciotti, y le pide ayuda. Las imágenes de Pipino Dicciotti están censuradas, señores. Este personaje solo, pero solo saldrá en el momento oportuno. No coman ansias. Ya sé que todos quieren verlo, pero tienen que aguantársela. Este personaje es único. Así que tienen que esperar. Pasemos a esa escena, queridos amigos. Si, si, si contesta. Si, si. Algo sucede. Voy a llamar a Padrino. Necesito ayuda. Padrino, chao. Ho bisogno de aludere. Coccia su sede. Coccia su sede. Mio caro nipote. La casa. La casa. La casa. La casa. La circundaria. Ho bisogno del pugno. Presto. Presto al magazzino del porto. Tuo fratello Ludaro. Intesa compresa. Chao. Ja. Ya verá. Bueno, amigo. ¿Vieron eso? Bueno, amigo. Ahora. A mí me pusieron de traductor. Porque chiringa se va a hablar italiano. Sí. ¿Qué? Perdón. 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 Si Min me ve con el coja. Me va. Ok. Miren lo que pasó. Miren. Ceci. No, no Ceci. Min. Porque Ceci está en peligro. Sí. Ceci está en peligro ahora. La secuestrada es Ceci. Mira. Min. Se dio cuenta que algo pasa en la mansión. Y llamó a su tío. A Pepino Dichotti. Sí. Sí. Lo llamó y le dijo que necesitaba ayuda urgente. Pepino Dichotti está en Italia. Pero él va a coger un avión para ir para Havana inmediatamente. Yo sé que en este tiempo no se han inventado los aviones. Pero qué se le va a hacer. Esto es una emergencia. Ok. Ok. Entonces. Entonces. Ella llama a su tío. A Pepino. Y le dice que está en aprieto. Y Pepino le dice que vaya para el puerto. Que su hermano está en el puerto. En un almacén. Porque el hermano estaba metido. No digan nada. En tráfico de alcohol y licores. Y estaba en un almacén en el puerto. Entonces ahora Min. Se dirige para el puerto. A ver a su hermano. Que hace años, años que no lo ve. El hermano es. Uh. Bueno. Si sigo contando me quitan el trabajo. Ok. Ok. Bueno. Ahora vamos a pasar al encuentro de Min. Con su hermano. Cuando Min llega al puerto. Ok. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, tengo que explicar rápido que paso, porque me dijeron que si hablo mucho me voy a tener que seguir vendiendo periódicos Ok, miren algo que paso fue esto Min llegó a ver a su hermano para decirle que necesitaba ayuda pero, ya el hermano sabía, si, si ya el hermano sabía porque el tío de Min le había avisado al hermano si ya sabía todo, y tenía todos los hombres listos para ir para la mansión Murray ahora, ahora todos van para allá pero esta vez no van en caballo no, 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 la cosa es de apuro caballero así que perdonen yo sé que esto está fuera de época pero ahora todos se van en carro y Ferrari y todo el mundo para allá eso es lo que se va a formar allí ¡Ay Dios mío! esto va a ser candela ustedes van a ver eso bueno, vamos a pasar ahora para allá para la mansión Murray a ver qué está pasando ok ah, sí, sí, sí la otra parte terminó es que, sí, sí Windy estaba llamando a Javi eso, ok para allá, para allá, para allá Wendy Wendy no entres todavía ya voy para allá, voy a toda prisa me acabo de montar en el expressway no entres por favor hay mucho peligro espera por mí Windy espera por favor estas mujeres feministas no las soporto estas mujeres feministas no las soporto lo siento lo siento Javier no puedo esperar más uno de mis hombres corre peligro corre peligro Javier no puedo esperar por ti entraré por la puerta de atrás tú tú cúbreme las espaldas tan pronto llegue pero no puedo esperar no permitiré que uno de mis hombres arriesgue su vida no Javier chao voy a entrar pero de repente una caravana de autos se aproxima por la avenida en rumbo a la mansión Min Murray era era Tony Murray con su banda junto a Min Murray se bajan todos a prisa y rodean la casa inmediatamente y de pronto con el espectáculo con el espectáculo con el espectáculo en esta novela el protagonista se lo ha llevado la mafia pero en el próximo nuestra bella nuestra única nuestra valiente Lola Windy Javi Stanislaw y todos juntos serán protagonista de una gran acción gracias amigos y no se pierdan el próximo capítulo el próximo capítulo